Te lo digo yo, la movilidad eléctrica está más cerca que nunca, escucha. Sí, eso de que los coches eran eléctricos en el futuro está quedando en el pasado. Que la movilidad eléctrica es algo de países súper desarrollados pronto quedará en el pasado. Te lo aseguro, la movilidad eléctrica en España está evolucionando desde hace más de 10 años. En 2009 colaboramos en la introducción de 546 puntos de recarga para vehículos eléctricos gracias al Plan Móvelet. En 2012, gracias a SEM2ALL, el mayor proyecto demostrativo de e-Mobility en España, pusimos 200 vehículos eléctricos en las calles de Málaga. Con el proyecto CEUS hemos hecho posible la viabilidad de autobuses eléctricos en 8 ciudades europeas. Además en Mallorca lanzamos e-CAR, nuestra iniciativa pionera para circular en coche eléctrico por toda la isla sin miedo a quedarte sin batería. Por esto, y muchas cosas más, en Endesa hemos demostrado nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático desde 2008. Ya hay más de 500 empleados que cuentan con un coche eléctrico gracias al Plan de Movilidad Sostenible. Desarrollamos proyectos de innovación y lanzamos ofertas comerciales y soluciones de movilidad interna, porque queremos que, para el 2020, muchos problemas climáticos queden en el pasado. Desarrollamos proyectos de innovación y lanzamos de la ciudad de Movilidad Sostenible.